Radio, nos demoramos un poquito más en llamarlo, así que bueno, primero que nada le agradecemos por tomarse un ratito y charlar con nosotros y le damos la bienvenida, ¿sí? Muy buenos días Mateo, ¿cómo le va? Buen día Vicente para vos y toda la audiencia de la radio. Bueno, Mateo, sabemos que en cuanto a PAMI ha habido mucha actividad, ¿no? Sobre todo esta semana, la semana pasada también, así que te vamos a dejar para que nos cuentes un poco, ¿sí? Cómo están trabajando con la visita a los pueblos y demás. Correcto, la semana pasada, más precisamente el día jueves, junto al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, y los delegados municipales de Francisco Maderio Monescazón, hicimos entrega del quinto subsidio solidario de sostenimiento para los centros de jubilados y pensionados de todo el partido de Pehuajó. Esta herramienta, Vicente, como en otras oportunidades hemos desarrollado, implica un acompañamiento del organismo en el afrontamiento de los gastos comunes y operativos que tienen este tipo de instituciones, que durante la pandemia, al tener sus puertas cerradas, se han visto imposibilitados de generar recursos propios para poder hacerlo. Así que, una vez más, y siguiendo en esta línea con continuidad en el tiempo, el PAMI los vuelve a acompañar en este sentido. Así que, muy conformes porque esto nos permite tener un contacto directo como lo tenemos desde el primer día, pero a medida que transcurre el tiempo, poder afianzar ese vínculo, aumentarlo y mejorarlo con estas instituciones que, la verdad, hacen un esfuerzo sobrehumano para poder mantenerlas de pie. Bueno, realmente muy importante este avance, sobre todo, para, como vos lo decías, han tenido que cerrar sus puertas durante esta pandemia y no han generado ningún recurso propio, como generalmente todas estas instituciones se manejan, cada cual se genera lo suyo, realmente este aporte es muy, pero muy importante. ¿Cuál fue la reacción, sí? Bueno, tanto de la comisión, de todos los allegados al lugar. No, positiva como siempre. La verdad es que yo tengo palabras de agradecimiento. Para con todos los miembros de la comisión directiva de cada una de estas instituciones porque siempre nos han recibido muy cálidamente cada vez que los hemos visitado. Durante la gestión ya llevamos seis visitas a cada una de las localidades en las que estos centros funcionan, si querés las repasamos. Tenemos el centro de jubilados local, es decir, el de Pehuajó, que obviamente el contacto es más fluido, es una cuestión de distancia. Y después tenemos los centros de jubilados de Monecazón, Francisco Madero y Juan José de paso. Así que nos permite también, y de paso si querés desarrollamos el segundo tema que tiene que ver con la actividad que vamos a desarrollar el próximo jueves, que implica una continuidad por retomar este programa de PAMI en los pueblos, que lo tuvimos que suspender preventivamente por razones estrictamente epidemiológicas. Hubiese sido ir a contramano de las medidas sanitarias que indicaban el gobierno nacional, provincial y el propio gobierno municipal. Así que vamos a estar visitando Chiclar y Guanaco. Y en las localidades de Madero, Paso y Monecazón, los centros de jubilados nos permiten justamente desarrollar esta actividad en sus instalaciones. Entonces existe esa reciprocidad, esa empatía con estas instituciones que no hacen más que afianzar el vínculo, como te lo dije hoy, y poder seguir construyendo este camino de acortar distancias entre lo que es la ciudad cabecera y los pueblos que conforman el partido de Pehuajó. Bueno, eso es muy importante. Chiclana y Guanaco, si alguien tiene que asistir o algo, ¿va? ¿Viene directamente a Pehuajó o va a los centros más cercanos? No, Chiclana y Guanaco vamos a atender en las localidades, perdón, en las delegaciones de dichas localidades. El esquema en principio es Chiclana de 9 y media a 10 y media y Guanaco de 11 a 12 y media. Ahí agradecer también el enorme acompañamiento de los delegados que cumplen una función primordial en la posibilidad de acercar el PAMI a la gente, porque quién es mejor que ellos conocen a los y las vecinas de los pueblos, ¿no? Sí, exactamente, obviamente que sí. Bueno, realmente es muy importante todo esto que me estás contando, lo que ya se viene realizando y lo que se va a realizar ahora este jueves también. Realmente muy lindo, sobre todo para marcar ese acercamiento, ¿no? Como vos bien mencionás, sobre todo en una situación tan difícil como es esta pandemia que poco deja ser. Y ustedes dentro de este ritmo están haciendo, y mucho. Por supuesto, además, como siempre lo hemos dicho, además es una acción que venimos haciendo con continuidad y de manera ininterrumpida. Es decir, yo veo a veces algunas actitudes por demás evidentes, ¿no? Que al acercarse las elecciones comienzan a intentar realizar un trabajo de territorio a todas luces especulativo y oportunista. Nosotros la verdad es que desde la gestión, no solo en el PAMI, sino en todo el partido de Pehuajó, la municipalidad, los organismos, la ANSES, el Ministerio de Trabajo, la viene realizando con esta continuidad que yo te señalaba desde el día uno. Y en un marco complejo, en un escenario impensado que puso de rodillas al mundo entero. Mirá, Vicente, siendo objetivo, nosotros venimos de la crisis del macrismo, de un Estado absolutamente irresponsable que realmente puso la Argentina de rodillas sin pandemia y luego nos chocamos con una crisis sanitaria a 99 días exactamente de comenzar este gobierno que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de venir a hacer lo que quiere hacer, que es poner a la Argentina de pie. Digo, es un dato a considerar. En lo personal desconozco cómo era el PAMI sin pandemia. De hecho, yo asumí el mismo 20 de marzo del año pasado. El primer día de cuarentena. Exactamente. El esfuerzo realmente es mucho y nosotros estamos convencidos de cuál es el rumbo que tiene nuestro gobierno nacional con la conducción del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, el gobernador Kicillof y ni hablar el intendente Pablo Zurro, que hace ya muchos años desempeña su cargo y transforma diariamente la ciudad de Pebojo. Entonces, es importante que estas acciones sean continuas en el tiempo. Bueno, me decías, siendo objetivo, sobre la crisis que estuvimos transitando, de la cual tuvimos que afrontar continuando con la pandemia y demás. Y ahora, en una opinión personal sobre todo eso, ¿qué me decís? A ver, pregunta compleja la tuya. Porque a mí no me gusta hablar del pasado, no me vas a encontrar realizando declaraciones de confrontación. Pero, sencillo, si es un punto en especial o algo, a ver si me entendés. Si no, ¿cómo erras con la sociedad? No. ¿Me pedís una opinión respecto del gobierno anterior o de lo que fue la gestión anterior? Claro, porque vos me marcabas, siendo objetivo, tuvimos que atravesar una crisis muy importante con el gobierno anterior, de la cual, cuando asume este nuevo gobierno, la idea era remontar todo eso. Pero, a 99 días, se convierte esta pandemia en un caos, obviamente no solo para nosotros, sino para el mundo, y que todavía no pudo hacer lo que realmente vino a ser. ¿No? Entonces, a partir de ahí, que vos me digas, en una opinión personal, qué es lo que quiere hacer y en base a qué. Bien, este gobierno claramente tiene un rumbo, una concepción del Estado, una concepción ideológica que está en la antípoda del gobierno anterior. Nosotros creemos en un Estado presente, tenemos a nuestra doctrina nacional justicialista como una base y un esquema de funcionamiento, tiene tres pilares muy claros, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Creemos en el desarrollo de la industria, del trabajo y la producción. Creemos que el Estado tiene que abrazar, contener a todos aquellos argentinos y argentinas que son más vulnerables. No creemos en la especulación financiera, no creemos en un Estado que no intervenga. Es decir, Néstor Kirchner hace muchos años dijo algo muy cierto, entre otras cosas, ¿no? El mercado regula, esto está claro, pero no articula socialmente. Y nosotros los que somos hombres del peronismo, más allá de que el frente de todos es un espacio plural, amplio y diverso, queremos una Argentina en una dirección sumamente contraria a la que nos dejó Mauricio Macri. Mauricio Macri que, con todo respeto, sé que la palabra va a ser fuerte, es un sinvergüenza. Y lo digo en términos literales porque no tiene vergüenza el expresidente de decir las cosas que dice o de emitir las opiniones que dice cuando hace muy poco tiempo atrás tuvo la oportunidad de hacer todo lo contrario y no lo hizo. Ojalá Alberto hubiese recibido el país de Cristina. Digo, Macri recibe un país con una macroeconomía que, comparativamente a cómo la entregó, era una situación de ensueños. Empeoró todos los índices macroeconómicos. La inflación, el tipo de cambio, la balanza comercial, el desempleo, la pobreza. Entonces realmente, Vicente, escuchar hoy a quienes son claramente mezquinos y oportunistas, decir cómo se debería administrar el gobierno nacional y cuando estuvieron hace muy poco tiempo atrás, realmente hicieron muy mal el gobierno, por eso perdieron las elecciones y por eso Macri fue el primer presidente después de la democracia que no pudo reelegir su cargo. Digo, me parece que nos encontramos en ese sentido con una oposición irresponsable, mezquina y por sobre todas las cosas agitadoras y con objetivo de medir a un gobierno para que le vaya mal. A mí me parece que en ese sentido la sociedad ha evolucionado, es sabia y afortunadamente en poco tiempo vamos a tener elecciones y para nosotros va a ser previsitar justamente esto, ¿no? El rumbo que le queremos dar a la Argentina, que es justamente la Argentina del trabajo, de la inclusión social, de las oportunidades, post pandemia. Ese es el desafío y la agenda que nosotros nos tenemos que tratar, claramente. Bueno, la pregunta terminó siendo mucho más sencilla, ¿viste? Lo que queríamos marcar y que marcaste muy bien vos y que, bueno, hay muchos puntos para mencionar. Primero, vos decías que este gobierno lo que quiere es un Estado presente, ¿no? Que quizás con el tema de la pandemia no se puede hacer lo que realmente vino a hacer, ¿no? A afrontar toda esta crisis con la que agarró el país. Pero yo creo que dentro de lo que se puede hay un Estado, y muy presente, ¿no? Sobre todo para el solvento en cuanto a lo económico, en cuanto a lo comercial, ¿no? Teniendo en cuenta las limitaciones que nos deja esta pandemia, ¿no? Otra cosita, vos creés que... Disculpame, Vicente, no es que yo quise evitar la respuesta. No, por favor. De hecho, soy una persona que no tiene ningún inconveniente en dar una opinión personal cuando me la piden. De hecho, lo estoy haciendo con total libertad. Pero digo, lo estoy haciendo, si me permitís agrego algo a la respuesta. Sí, sí, sí. Desde un posicionamiento claramente ideológico. Mirá, yo estoy a favor, fomento y celebro la participación de personas, digamos, como se denomina outsider o ajenos a la política, ¿sí? Ahora bien, para hacer política hay que formarse, hay que capacitarse, hay que militar, y fundamentalmente hay que tener un sentido de pertenencia ideológico a un proyecto político. Hay que tener lo que yo denomino una doctrina, porque uno gestiona, uno gobierna, uno transforma realidades desde la ideología. Si no termina siendo un divague. Entonces, a todos aquellos que quieran sumarse a la política, bienvenidos sean, pero tienen que tener claro, desde lo ideológico, dónde están parados. Porque la gestión tiene que ver con eso, con interpretar la necesidad del otro, con tratar de poder resolver sus problemas, pero es de una convicción ideológica. Yo escucho declaraciones, nunca haría nombres propios, y confunden la política o el ser un buen candidato porque tienen un nivel de conocimiento en la sociedad. Y la verdad es que no es tan así. Porque yo mañana no podría dedicarme con éxito y responsabilidad a una actividad que nunca antes hice, si al menos antes no transité un camino previo. Una formación. Ese camino tiene, por supuesto, ese camino tiene que estar inexorablemente atravesado por una ideología. En el caso mía, la doctrina nacional justicialista, en el caso de algún correligionario, las banderas de Yrigoyen o del radicalismo, no importa cuál, pero es indispensable que tengamos un rol ideológico en nuestro corazón fundamentalmente y en nuestra mente. Entonces, a mí me parece que este tipo de coyunturas muchas veces nos llevan a improvisaciones que después cuestan muy caras y son muy dolorosas para la mayoría del pueblo argentino. Entonces, digo, cuando a veces uno escucha, tengo ganas de hacer política, pero todavía no es el momento, y es una decisión demasiado racional, Vicente, porque uno cuando tiene ganas de hacer política desde el corazón la hace desde el momento que sea y en el rol que sea, puede ser ocupando un cargo o no, o militando de otra perspectiva, pero digo, a veces me parece que se toma como muy livianamente esto de la política y que el hecho de ser exitoso en una actividad privada, a lo mejor a muchas personas les hace creer que después pueden hacer lo mismo en el sector público. Y la verdad que no es una tarea fácil y es 100% full time. Digo, uno no es director de PAMI en el medio de oficina, uno es director de PAMI las 24 horas del día, de lunes a domingo. Me parece que hay cuestiones que a veces yo escucho opinar y hablar con mucha liviandad y después tenemos las consecuencias, ¿no? Por eso yo invito a todo el mundo, por supuesto, a que se comprometa y participe, pero lo haga desde el llano, sin ningún tipo de especulación, sino desde el corazón. Bueno, realmente es muy importante lo que decís y se nota que tenés un sentido al hablar que deja bien clarito lo que querés marcar. Y obvio que no es que querías evitar la pregunta o no responder, sino que quizás uno por ahí se expresa mal y confunde un poco los términos, pero por eso sabemos que estás siempre dispuesto para nosotros. Te pregunto ahora, ¿vos creés, volviendo a lo anterior, el tema política, que puede haber un segundo tiempo? O la gente ya se dio cuenta, un segundo tiempo, ¿no? Como lo marcan ellos. O que la gente quizás ya se dio cuenta de cómo es la situación o qué camino es el que tiene que tomar. ¿A qué te referís con un segundo tiempo? Teniendo en cuenta que vienen las elecciones, que pueda, como lo llaman ellos, el libro no se llama Primer Tiempo o algo similar, de Mauricio Macri. Sí, ahí lo entendí. Claro, por eso hacía la alusión con la metáfora. No, yo creo que el fracaso estrepitoso, escalofriante del gobierno de Macri, en lo político, en lo social y en lo económico, está en la retina de la gente todavía. No puede ver, salvo un odiador, salvo un antiperonista, no puede ver en Macri ni en nada que lo rodee la alternativa o una esperanza o una solución cuando hace muy tiempo atrás tuvieron la oportunidad histórica de hacerlo sin pandemia, con una macroeconomía relativamente ordenada y no lo hicieron. Por el contrario, aplicaron políticas neoliberales, de ajuste, que generaron pobreza en la sociedad argentina. Yo creo que en ese sentido para mí no van a tener segundo tiempo. Está claro que Vidal es Macri, la falta de respeto de la exgobernadora de pasar de ser orgullosamente bonaerense a ser candidata a diputada nacional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es realmente de un nivel de cinismo nunca antes visto. Por otro lado, creo que separados por el cambio, como yo los denomino, porque de juntos por el cambio no tienen nada, lo único que están haciendo es discutir cargos en las listas, no hablan de propuestas, no pueden hablar del pasado porque ellos son el pasado inmediato en la Argentina y que generó consecuencias, como dije, hoy muy dolorosas. Creo que este gobierno, con todas las dificultades que ha tenido que atravesar, con un escenario atípico y absolutamente excepcional, en el que como consecuencia de ellos se tomaron medidas excepcionales, es el que va a tener sin ningún lugar a dudas el segundo tiempo. El segundo tiempo que tiene que ver con la pospandemia para poner a la Argentina de pie, para tener una patria más justa, libre y soberana. Estoy convencido de eso. Alberto Fernández es un dirigente político con una sensibilidad absoluta y a eso hay que sumarle lo que para mí hoy es uno de nuestros mayores capitales políticos, que es la unidad indestructible del frente de todos. Bueno, Mateo, clarito. Te pregunto, teniendo en cuenta que lo marcaste sobre el fracaso en esos cuatro años de gobierno de la gente de Macri, ¿cómo hubieran sido estos años de pandemia con ellos en el cargo? Mirá, es una pregunta que me la hace mucha gente y cuando yo respondo me dicen no hay manera de probar o es contrafáctico lo que vos decís. Esto, esto hubiese sido una catástrofe y te lo justifico en algo muy sencillo, en el rol del Estado. Macri no quiere a su pueblo, lo desprecia. Macri es un ser oscuro, para mí es un ruin, además del presidente menos formado y más incapaz que tuvo la República Argentina. Eso es Macri. Y Vidal es Macri, y Larreta es Macri, y Bullrich es Macri. Entonces, yo no tengo ninguna duda que no hubiesen priorizado la vida de los argentinos y las argentinas. ¿Qué concepción del Estado puedo tener yo de ellos si, digamos, llevaron el Ministerio de Salud a una secretaría, si no creían en la construcción de hospitales, si dejaron vencer las vacunas y volvió el sarampeno a la Argentina cuando estaba erradicado de nuestro territorio? Digo, el desprecio por la cosa pública, la insensibilidad social, esto realmente hubiese sido muy triste. No obstante ello, con un Estado presente, con un Estado que cuidó la salud de todos los compatriotas, tuvimos, y lamentablemente, tenemos que soportar las muertes, que eso no es más que dolor y sufrimiento en el pueblo argentino. Pero digo, a mí me parece que este gobierno, habiendo atravesado un proceso, o estando atravesado un proceso de vacunación, de los más importantes de la historia del mundo, lo ha hecho con muchísima responsabilidad y consciente de que había que recuperar, primero un sistema de salud público que estaba verdaderamente devastado, y después la esperanza y la alegría. Creo que la vacuna va a representar eso, y deseamos desde todo el punto de vista que esta pandemia, que no va a terminar categóricamente de un día para otro, al menos nos dé una línea y una tregua para poder empezar a focalizar nuestras acciones y nuestras políticas públicas en otro sentido. Tal cual. Bueno, Mateo, realmente es muy importante el sentido de ubicación que tenés, cómo lo analizás y cómo lo explicás para que toda la audiencia también lo entienda. Vamos cerrando. Lo que te quiero preguntar ahora es que me cuentes un poquito, bueno, sabemos que el jueves ya tenés la agenda, pero que me cuentes un poquito de proyectos a futuro en cuanto al PAMI, en cuanto a la cercanía de toda la gente que se beneficia a través de la gestión tuya y de tu equipo de trabajo. No es la gestión, es como dijiste luego de nuestro equipo de trabajo, con la clara, digamos, conducción política de Luana Bolnovich, que es nuestra directora ejecutiva a nivel nacional. Está claro que Luana vino a poner al PAMI de pie de una vez y para siempre. La ampliación de derechos en este organismo es una constante. Por supuesto, siempre hay cosas para corregir, autocríticas para realizar. En el orden local tratamos de poder gestionar todo lo que dependa de nosotros y más también y con un enorme trabajo conjunto con la Municipalidad de Pebojó, por supuesto, con la predisposición de Pablo, que en muchos aspectos operativos nos da una mano diariamente y nos permite que hoy el PAMI y la Municipalidad de Pebojó formen parte de un mismo equipo y creo que eso no deja de ser ni más ni menos que beneficios para los pehuajenses y las pehuajenses. Con muchas ganas, con muchísimos sueños por delante, con ganas de trabajar sin descanso por las personas mayores, que en definitiva son quienes han construido el presente que hoy vivimos y nosotros tenemos la obligación moral de acompañarlos y sostenerlos en cualquier vicisitud o en cualquier inconveniente que tengan y la responsabilidad de aumentar y mejorar este presente en un mejor futuro para todos y todas. Bueno, perfecto, Mateo. Y lo último que se lo hemos preguntado a todos o casi todos, se habla mucho de que para septiembre, octubre más o menos, quizás se pueda llegar a tener una vida casi normal, ¿no? Teniendo en cuenta el factor vacunas, que ya mucha gente está inmunizada, teniendo en cuenta que además la sociedad de a poquito fue tomando conciencia de que esto no era un juego o un simple refrío. ¿Vos qué pensás? Más que pensar, lo anhelo. Anhelo definitivamente con que eso que vos estás describiendo se produzca y nos permita volver a abrazarnos, volver a encontrarnos, porque los argentinos y las argentinas somos de eso, ¿no? Somos del contacto, somos de la reunión familiar, somos de compartir. Espero, como te dije alguna vez, que esta pandemia nos deje una enorme enseñanza como sociedad y va a dejar muy en evidencia a los oportunistas, a los que trataron de ver en esto una ventajita política, a los que cuando les tocó o les toca ser oposición lo hacen de manera destructiva, no constructiva, no han aportado, no han sumado nada. Realmente son tan evidentes que creo que no se dan cuenta. Yo cuando, mirá, te pasa eso en la política digo que uno entra en un microclima, ¿no? Y lo peor que te puede pasar en política es eso, es hablarle a los propios, reunirte con los propios. La verdad he visto cada disparate fundamentalmente aquí en el ámbito local, ¿no? Que tenemos una oposición sin ninguna conducción, que tenemos una oposición sin rumbo, una oposición que por momentos pareciese que destila un odio inentendible, ¿no? Cuando en esta coyuntura la verdad es que deberíamos haber estado más unidos que nunca pensando en el prójimo, en el bien común, en la unidad del pueblo argentino, la verdad no era un tiempo para hacer política y yo creo que eso en las urnas se va a ver claramente reflejado. Qué triste, ¿no? Hoy no saber qué opina por ejemplo la Unión Cívica Radical que forma parte de Cambiemos, ¿no? No aquellos correligionarios coherentes con su pensamiento ideológico que nunca han sido cómplices de este gobierno espantoso de Macri y de Vidal. ¿Qué piensan de la colaboración por ejemplo del presidente Macri con el golpe de Estado de Bolivia? No se escucha absolutamente nada. La verdad es que me parece que la política o la construcción política pasa por otro lado. Una oposición permanente y sistemática a un intendente que ha transformado el partido de Pehuajó realmente. Nadie puede negar este progreso y este avance. Entonces me parece que en una coyuntura en donde deberían haberse sumado de otra manera además en una contradicción absoluta en la acción que tuvieron cuando gobernaron la nación y la provincia con lo que están reclamando hoy. Fue Macri el que prometió 3.000 jardines y no construyó ninguno. Fue Vidal la que dijo que no habían construido universidades porque los pobres no llegaban a ellas y hoy reclaman la presencialidad de la escolaridad en términos de pandemia y la verdad es casi gracioso. Bueno Mateo completísimo realmente siempre es un gusto charlar con vos se nota que un término digamos la tenés clara o que sabés a dónde querés ir y qué es lo que la gente necesita. Agradecemos Si me permitís a lo que dijiste agrego no, yo no creo que la tenga clara yo tengo clara cuál es mi ideología y es un poco a lo que hablábamos al principio mirá acá en Pebojoy hay un concejal que ocupó una banca hasta el 10 de diciembre con los votos de Sergio Massa y el 11 de diciembre lo ocupó con los votos de Macri eso es lo que es inexplicable entonces desde esa concepción de la política tan digamos desideologizada qué podés construir cómo te puede mirar la sociedad pareciese que en definitiva no conciben a la política como un modo de vida sino como un medio de vida la política no es un empleo la política es vocación de servir la política es que te duela la pobreza del otro que te duela el dolor vaya a la redundancia del otro es levantarte todos los días y tratar de transformar realidades no desde Twitter desde Facebook o desde Instagram sino de la gestión entonces cuando termina pasando esto que te digo que un dirigente o un concejal o un diputado o un presidente no tiene un componente ideológico termina divagando Vicente y no lo digo en términos despectivos no puede disociarse la gestión de la ideología y ese es nuestro mayor capital nosotros estamos conduciendo la Argentina primero porque nos votó una inmensa mayoría en el 2019 y segundo porque tenemos las convicciones de saber a dónde vamos perfecto Mateo completísimo como siempre agradecemos que te tomes este ratito para charlar con nosotros y brindar información sobre PAMI y desarrollar varios temas como siempre lo hacemos por favor Vicente el agradecido soy yo bueno muy bien ahí pasaba entonces la palabra de Mateo Rossi el director de PAMI que muy amablemente nos atendió y bueno nos dio esta notita así que se extendió un poquito pero bueno muy linda muy importante realmente para volver a escuchar así que vos si te lo perdiste después lo vas a tener obviamente en nuestras redes sociales para que puedas disfrutar la palabra del director de PAMI Mateo